...caídas al hilo, se llevaron el triunfo. Pues, con estos dos compañeros, ¿qué más puedo pedir? Creo que quedó demostrado que hoy llegamos con todo y al mil por ciento para estos chamanitos. Ustedes son grandes rivales, igual que todos, pero se les demostró que aquí también hay calidad y estamos con lo que quieran y esperamos que no sea la unidad, porque les quiera atender más. ¿Eres más asqueroso? Sí, ya lo han dicho mis compañeros, el regreso de Chicanito Petriumpal, el segundo regreso, Vamos con todos, segunda victoria. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? Y arriba los rudos. ¡Vamos, vamos!